... Muy buenas tardes. Antes de que todo el mundo termine de tomar asiento, voy a pedir, por favor, que una semifinal, los dos equipos que se han enfrentado en una semifinal, se sienten, por favor, aquí, en esta fila que está vacía, o en estas dos, y los otros equipos de la otra semifinal, se sienten ahí. ¿Dónde están los equipos? Claro, es que queréis camuflar, os nos gusta la fama entre el público y entonces nos tenemos identificados. Sagrado corazón con esclavas en el mismo sitio, por favor. No, en las dos primeras, no, en las dos primeras, por favor, no he dicho ahí, en la tercera, en cada lado. ¿Lo veis? Tenéis dos homólogos. Ana, Marcos, Dani, podéis moveros hacia atrás, por favor, por si no caben. Quitaos de aquí. Marcos, Dani, ¿les dejáis espacio, por fin? Vale. Aquí están esclavas y el sagrado corazón, por favor. Y aquí los dos equipos de la otra semifinal. Jueces, estáis en la tercera. A ver, Lucia, puede subir. Bien. Vale. Estamos. Vale. fenomenal bueno muy buenas tardes a todos ya estamos aquí vamos a organizar el debate número después de los octavos 104 no está mal 52 equipos 270 participantes y 50 personas entre jueces staff y organización así que como se había dicho antes felicidades y enhorabuena a todos porque tiene mucho mucho mérito no me voy a enrollar nada como siempre voy a me puedo quitar esto disculpad por la medida de seguridad el resto en esta sala es obligatorio el uso de la mascarilla salvo los oradores cuando salgan al atril que podrán quitársela no me enrollo nada ni un momento solamente algunas indicaciones de orden práctico ahora anunciamos que equipos celebran la final damos comienzo a la presentación del tribunal ya la presentación de los equipos y posteriormente comenzará va a luz y tanto a presentar a los equipos como al panel como a dar algunas indicaciones de sonido para movilizarse donde pueden tener identificados al staff que les marque el tiempo y si hubiese alguna pregunta justo después se va a retirar los jueces a deliberar y mientras tanto vamos a tener nada cinco minutos lo que es preparar las mesas para hacer ya la clausura de evento y entrega de premios se darán resultados de equipo ganador mejor orador por supuesto y las palabras porque nos acompañan las autoridades para clausurar esta novena edición e inmediatamente después a medida que vamos saliendo en la misma pecera vamos a tener a personal de el staff para entregaros personalmente los diplomas de participación a vosotros y a vuestros formadores vale así que ahora ya sí que sí sin más procedo la semifinal que ha enfrentado al colegio sagrado corazón de jesús con el colegio esclavas los jueces han decidido que el equipo que debe disputar la final sea esclavas dos felicidades enhorabuena esclavas felicidades al sagrado corazón la semifinal que ha enfrentado al colegio al colegio nuestra señora del recuerdo uno y al íes carmen con de dos el tribunal ha decidido que el equipo que debe disputar la final sea el íes carmen con de dos enhorabuena muchas felicidades al colegio recuerdo que además ha llegado a semifinal y a cuartos de final con sus dos equipos muchísimas felicidades ahora sin más por favor equipos finalistas pueden subir ocupar sus espacios y les vamos a pedir por favor que rellenen los nombres de los integrantes por turno porque ahora sí merecen que todo el mundo conozcamos sus nombres y sus apellidos mientras los equipos suben mientras los equipos suben va a dar paso a la presentación y a las cuestiones técnicas que es la persona que con conmigo hemos estado a lo largo de todo este tiempo gestionando la organización así que en cinco minutos vamos a proceder muchas gracias 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 Gracias. Esperando los nombres. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la novena edición del Torneo Municipal de Debate Escolar TIDE. Hoy nos acompañan en el jurado presidiendo Jorge White, licenciado en Derecho, grado superior en Gestión Comercial y Marketing, profesor de oratoria jurídica en grado y máster de esta casa, donde además es coordinador de alumnos de la Sociedad de Debates. Es socio fundador de Good Talent Communication, empresa especializada en la organización de torneos de debate escolares y universitarios. Es subcampeón del Campeonato Mundial de Debates en Español, campeón iberoamericano de debate político y bicampeón de máster mundial. Junto a él, en el PAL en la acompañan Raquel Juncal, graduada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, máster en Tributación por el Centro de Estudios Garrigues, abogada fiscalista asociada con el Departamento Internacional de Fusiones y Adquisiciones, exdebatiente experimentada, ganadora del primer torneo de Isabel de España, ganadora del primer torneo Pastrela Jurídica de la Liga de Debate del Poder Judicial. Junto con Abel Recio, estudiante de Derecho y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, lugar donde es debatiente veterano. Entre sus méritos está el sector destaca finalista en Elías Aguja, Seneca, FEDER, campeón de Villas de Madrid y como jueza está en el Complut IE, final de CICAE y Toledo de Madrid. También nos encontramos con Alejandro Pardo Castro, graduado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y Química por la Universidad de Acoruña. Actualmente estudia un máster en Industria Química en CESIF, graduado, ganador del tercer torneo nacional de debate de Santiago de Compostela y mejor orador de sí mismo. Ganador del premio al mejor orador en el noveno torneo de Francisco de Vitoria. También nos acompañan en el panel Giselle Merger Hernández, politóloga convención en Relaciones Internacionales y máster en Derecho y Política Internacional por la Universidad Central de Venezuela y la UFV. Formadora en Comunicación Giratoria, entrenadora de equipos de debate y seminarista internacional representando a Venezuela ante el Consejo Mundial de Debate Español desde 2015 hasta 2019. Tenemos también a Marina Islandia Fernández, estudiante de periodismo con especialización en periodismo multimedia en la UFV. En el mundo de debate ha sido miembro de la sociedad de debates de la UFV durante cuatro años, durante los cuales fue becario de la sociedad y participó en más de 15 torneos, tanto académicos como BP. Se la conoce en el mundo de los jueces por estar presente en varios torneos académicos y escolares como CICAE o el TIDE. Finalmente, en el panel nos encontramos a Laura Cardenal, Key Account Manager de Thermo Fisher Scientifics, MBA, Empresas Biotecnológicas por la Universidad de CEU San Pablo y graduada en Biotecnología por la UFV. Como debatiente tiene logros como campeona del torneo de BP de la UAM 2021, campeona del torneo BP URJC 2020 y mejor oradora del quinto torneo USAL. Interiormente, ha llegado a fases finales de campeonato mundial de debate, universitario en Guatemala 2017, Chile 2018 y Perú 2019. Los equipos que se enfrentan en este debate son Esclavas 2 y Carmen Conde 2, siendo los integrantes de Esclavas 2 Naira Santos, Candela Robles, Carmen Figueroa y Alejandro Esquerra. Y de Carmen Conda 2 nos encontramos a Marta Gómez, Lucía García, Teresa Martínez y Aitana Madrid de la Cruz. Recordamos la pregunta. ¿Debe el sistema de educación pública cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros modelos alternativos? Y avisos importantes de cara al debate. Recordamos que supendra un aviso de desajuste positivo o negativo de hasta 10 segundos, es decir, el aviso será en el segundo 11 y las interpelaciones de más de 15 segundos. Las preguntas empiezan a contar en cuanto se le cede la palabra al orador. La acumulación de dos avisos o del desajuste positivo o negativo de más de 15 segundos, es decir, a partir del 16, supondrá una falta leve, lo que restará medio punto sobre la nota final del equipo. Una vez explicado esto, vamos a llamar a los pitanes para proceder con el sorteo de posturas. Por favor. Carmen Conte, a favor. Esclavas, en contra. Antes de comenzar el debate, muchas gracias a todos los equipos participantes. Ha sido un placer teneros aquí y un gusto. Os esperamos el año que viene. Muchas gracias al panel y sobre todo a los staff que han estado dispuestos a ayudaros en todo momento y espero que os haya gustado mucho el torneo y hayáis disfrutado de la experiencia tanto como yo. Un placer que proceda al debate. Llamamos al primer orador. Si me olvidaba. Con respecto a los micrófonos, tenéis que darle abajo un botoncito para que se encienda y cuando hagáis preguntas, tenerlo encendido antes porque tarda unos segundos. Cuidado con hacer ruido cerca porque puede hacer algún tipo de ruido y si preferís tener el micrófono aquí en el atril, utilizar estos es a vuestra elección. El tiempo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Tenemos el tiempo aquí para que todo el público pueda verlo. Los oradores tienen una televisión con el tiempo que se proyecta al mismo tiempo porque están conectadas y abajo tenemos a nuestra staff Sofía que va a ir levantando un dedo cuando queda un minuto, el puño 30 segundos y conteo positivo tanto como negativo. También tenemos a Álvaro que hará el conteo de las preguntas que son 15 segundos. Un placer y suerte a ambos equipos. En las últimas décadas han cambiado radicalmente todos los aspectos de nuestra vida. Comunicación, transporte, medicina. Nuestro mundo es irreconocible para generaciones que aún están vivas, excepto por la educación. Una salida muy incierta y cuestionable al estar formando a jóvenes para un mundo que ya no existe y que en pocos años será aún más irreconocible. Actualmente el sistema educativo español es una máquina obsoleta que funciona a duras penas y que tiene numerosos fallos, como les vamos a demostrar a lo largo del debate. Todo esto afecta muy negativamente al alumnado y por tanto afecta también a la sociedad que estamos creando, ya que estos son la base del futuro de la otra. Y ahora sí, buenos días. Soy Marta Gómez, la introductora del equipo 2 del Carmen Conde y frente a la pregunta que se nos plantea en este debate os vamos no sólo a explicar sino a demostrar por qué estamos a favor de que el método tradicional de enseñanza deba ser sustituido por los métodos alternativos. Esto se debe a que para progresar como sociedad y adaptarnos a los nuevos tiempos es necesario cambiar también nuestra manera de enseñar y los métodos alternativos nos ofrecen ese beneficioso cambio. Para sostener nuestra tesis les voy a introducir brevemente los dos argumentos en los que nos vamos a basar para demostrar nuestra postura a favor en este debate. El primero consiste en comparar ambos métodos y sus características para ilustrar las ventajas que supondría implementar los sistemas alternativos en España, ventajas que el sistema tradicional ya no nos puede ofrecer. Por una parte se basa en la desmotivación que sufren los alumnos en los métodos tradicionales. Esto se debe a la manera de impartir conocimientos que se basa más en la memorización que en las capacidades del alumno y por tanto los alumnos sólo buscan el aprobado por todos los medios posibles sin dar importancia a su propio aprendizaje que es lo importante. Por el contrario los métodos alternativos no tratan que sus estudiantes memoricen conceptos que más tarde van a olvidar sino que buscan la comprensión de las materias para alcanzar un pensamiento autónomo y creativo. Esto es mucho más importante ya que como dijo Walter Isaacson la ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se explique al alumno a multiplicar o las tablas periódicas sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad. Además durante este proceso cada alumno explora su entorno para aprender de él y de los errores que va cometiendo por el camino preparándose así para el mundo al que más tarde va a tener que enfrentarse. Por otra parte nuestro primer argumento se centra también en el profesor y el ratio alumnos por cada uno de ellos. En el método tradicional el maestro es simplemente quien transmite la información es decir un modelo al que obedecer e imitar sin atender a las capacidades y a las decadencias de cada alumno. En cambio la individualización que ofrecen los métodos alternativos gracias a la disminución del ratio correspondiente a cada profesor permite al alumno recibir la atención personalizada que necesita para que aprenda y evolucione siempre siguiendo sus capacidades. Nuestro segundo argumento se basa en otra cualidad del sistema tradicional que no he mencionado anteriormente, la competitividad. Este sistema sólo está logrando crear una sociedad segregacionista en la que establecemos quién sirve y quién no dependiendo de un solo examen que no es capaz de evaluar todas las capacidades que tiene un alumno. Es por todas estas razones que más adelante desarrollarán y evidenciarán mis compañeras que podemos considerar que el método tradicional actualmente es un fracaso y esto lo podemos ver claramente en la tasa de abandono escolar que más tarde enseñarán mis compañeras. En conclusión un buen sistema educativo como nos ofrecen los métodos alternativos debe preparar a jóvenes para la vida a la que más tarde se van a tener que enfrentar. Sin embargo, como dijo Albert Einstein, no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Y es que, como he explicado al inicio de mi exposición, no podemos pretender que los alumnos estén preparados para el mundo actual educando para el de hace un siglo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estas fichas representan los dos modelos que se posicionan en este debate. Modelos cristianos y modelos alternativos. Al realizar la misma actividad de ambos, uno funciona y el otro no, dándonos cuenta que la desigualdad que tiene el modelo alternativo hace que no haya un buen desarrollo de educación. Buenos días, mi nombre es Nayela Santos y junto a mi equipo de Estudios de Springfield 2 vamos a defender y a demostrar a lo largo de este debate que el sistema de educación pública no debe cambiar su modelo tradicional por otros modelos alternativos. Y lo haremos mediante la defensa de nuestras tesis. El modelo tradicional favorece la igualdad educativa y promueve los recursos educativos muy valiosos. Empezaremos por definir los términos de la pregunta. Por modelo de enseñanza tradicional, entenderemos a aquel que concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano, que trata de exponer de forma progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno. Por contra, consideraremos modelos alternativos el conjunto heterogéneo y pedagogías que quieren poner al alumno en interacción con otros, como protagonista de ese proceso y sus intereses por encima de los contenidos. Además, suelen usar las nuevas tecnologías para facilitar ese aprendizaje. Parecería que debido a los cambios sociales del modelo tradicional se ha quedado obsoleto para poder preparar a los jóvenes de cara a la vida adulta, pero no podemos obviar que la sociedad siempre ha tenido cambios y crisis, y ha sido con la enseñanza tradicional con la que se ha sabido preparar a los jóvenes para estar instruidos y ser buenos ciudadanos. Además, la heterogeneidad de diferentes modelos dispararía el caos educativo, y un sistema público no debe hacer una opción por un método concreto. Por tanto, le pregunto a mi equipo contrario. Hay que optar por una, por todas, por cuantas, por qué no otras. Ahora, pasemos a exponer nuestros dos sólidos argumentos, la ruptura del principio de igualdad educativa y la pérdida de recursos valiosos. A continuación, voy a comentar con nuestro primer argumento, la ruptura del principio de igualdad educativa. La igualdad de oportunidades es uno de los principios rectores de la educación. Lo vemos en los derechos humanos y en todos los documentos que nacen de ellos, sean nacionales o internacionales. Así, en la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible 4 nos pide garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. También lo vemos en nuestra Constitución. En el artículo 27.5, cito textualmente, los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza y, según el artículo, el punto 4 de dicho artículo, ha de ser obligatoria y básica. Por tanto, los métodos alternativos son altamente selectivos y apuestan únicamente por el interés del alumno, por lo cual se perdería que todos tuviesen la misma educación. La base común no cabe en los modelos alternativos por su propia idiosincrasia. Por tanto, un cambio por ellos quebraría el principio de igualdad educativa. Ahora, pasemos a nuestro segundo argumento, la pérdida de recursos valiosos. El modelo tradicional nos ofrece multitud de ventajas. Nos proporciona seguridad mediante los libros de texto que traen contenidos actualizados, de fácil interpretación, adecuados para los niños y para su edad. Además, nos ofrece una socialización adecuada de la edad. Así, los alumnos están en contacto con sus compañeros que experiencian similares experiencias y, además, las viven en conjunto, las comparten. Además, nos da una secuenciación de conocimientos basada en la psicología evolutiva. Si hacemos un cambio por los modelos alternativos, estas experiencias ya contrastadas se perderán y será muy probable caer en un caos educativo que solo favorezca a los más pudientes. Por tanto, porque se rompe el principio de igualdad educativa y por la pérdida de recursos valiosos, no se debería cambiar el modelo tradicional por otros modelos alternativos. Muchas gracias. Aplausos El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir algo nuevo. Buenos días, mi nombre es Lucia García y soy la primera refutadora en representación del equipo Carmen Conde 2. A favor, antes de empezar a refutar los argumentos expuestos por el equipo contrario y explicar los nuestros propios, me gustaría aclarar la frase citada anteriormente. Para nosotras, lo viejo es el sistema tradicional, pues este se lleva implantando ya desde hace muchos siglos. Y aunque no les negamos que han habido cambios, actualmente el sistema tradicional español se encuentra estancado. Y para ello necesitamos un cambio. ¿Dónde lo encontramos? En los métodos alternativos. A continuación les pasaré a explicar por qué son beneficiosos, pero en primer lugar me gustaría refutar algunos de los argumentos expuestos por el equipo contrario. Nos han hablado de la desigualdad de los modelos alternativos, pero qué mayor desigualdad de evaluar a todos los alumnos con una prueba sin tener en cuenta que cada uno tiene velocidades distintas de aprender. Esto es totalmente desigualitario, puesto que no nos puedes jugar igual a un alumno que se le da bien dibujar con un alumno que se le da bien las matemáticas. Obviamente, en un ámbito uno será mejor que en otro. Siguiendo con esto, nos han hablado de que ahora mismo el sistema tradicional ha avanzado y se ha servido para muchas crisis, etc. Sin embargo, nosotras respondemos, esto ha sido porque nos han dado un voto de confianza los métodos alternativos. En cuanto simplemente, y debido a lo que yo voy a argumentar a continuación, veremos que estas mejoras solo son un pilar más para decir que sí debemos hacer el cambio. Bien, bueno, pues mira, esto mismo se lo voy a explicar porque se tiende a pensar que en los métodos alternativos las pruebas son subjetivas, pero esto no es así. Se lo voy a explicar con esta gráfica de aquí. En esta gráfica vemos cómo se evalúan los métodos alternativos. Las pruebas subjetivas son solo el 2%. Precisamente nosotros estamos en contra de hacer ese examen. Entonces, su pregunta me viene estupendamente, puesto que aquí vamos a ver que en los métodos alternativos se hacen cuestionarios, mapas conceptuales, pruebas de libros, pruebas objetivas y muchos otros. Con lo cual, tienen modelos de calificación que no provocan una desmotivación del alumno. Y es el argumento que voy a pasar a explicar a continuación. En el método tradicional hay una gran desmotivación del alumnado. No les voy a negar que en primaria los alumnos tienen muchas ganas de ir a clase, pero en cuanto llegan a secundaria, la media de motivación está por debajo de la media europea. Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio de conductas saludables de jóvenes escolarizados impulsado por la OMS y publicado en 2020. ¿A qué se debe esta desmotivación del alumnado? Bien, se debe a la poca individualización que tienen los profes hasta este alumnado, porque no se tienen en cuenta lo que he mencionado anteriormente de las velocidades que tiene cada alumno, puesto que no todos aprendemos a la misma velocidad y me parecería totalmente desigualitatorio juzgarnos de la misma manera cuando todos somos diferentes. Siguiendo esto, quiero destacar que si nosotros utilizamos los exámenes como método de calificación, haríamos un proceso formativo cansado y aburrido, que solo genera la desmotivación del alumno y, por lo tanto, el abandono escolar. Como bien podemos ver aquí, que los alumnos no quieren ir al instituto y, por lo tanto, abandonen los estudios cuando es algo que les permite ese futuro que tanto desean, me parece algo tremendamente sorprendente que debemos erradicar. ¿Puede demostrar que es debido al método tradicional y no al interno social, económico o cultural del país? Por supuesto, es debido al método tradicional, puesto que, como llevo diciendo, se debe a la desmotivación del alumnado. Si un alumnado, y sobre todo si se pierde el término de vocación por lo que quiero estudiar, los alumnos dejan el colegio y esto no puede pasar. Siguiendo con esto, me gustaría destacar que el método tradicional tiene una actitud pasiva, es decir, los alumnos se sientan, toman apuntes y, en ocasiones, hacen preguntas. Y esto no puede pasar. Según un experto, Edgar Dale, en 1969, como podemos ver en esta pirámide, hizo una pirámide donde arriba se encuentran las actitudes pasivas y abajo la actividad activa. Podemos ver que los alumnos, un 5% es lo que captan de actividad pasiva, es decir, del tradicional no pueden seguir adelante, pero de los métodos alternativos, un 90% es lo que captan. Yo solo veo ventajas para implementar los métodos alternativos. Además, también han hablado de que es importante la exclusividad de una escuela, pero vamos a ver qué mayor inclusividad es la de separar a los alumnos entre los que sirven y entre los que no sirven. Eso es lo que hace el método tradicional y eso es lo que los métodos alternativos no quieren que siga adelante. Por lo tanto, no nos parece normal que se divida la sociedad en una sociedad segregacionista, entre aquellos que sirven porque aprueban el examen y aquellos que no sirven porque no llegan a ello. Además, también nos han dicho cosas sobre los libros de texto que más tarde desarrollará mi compañera en su siguiente intervención, pero quiero dejarles claro que los métodos tradicionales no son tan baratos como ustedes creen. Yo solo veo ventajas para seguir luchando por los métodos alternativos y seguir con este cambio. Muchas gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Buenos días, soy Teresa Martínez y soy la segunda refutadora del equipo del Carmen Número 2. Junto con mi equipo defendemos nuestra posición de que los métodos alternativos son la solución para mejorar nuestro sistema educativo frente al sistema tradicional. En primer lugar, me gustaría comenzar refutando algunos de los argumentos del equipo contrario, como por ejemplo decir y reiterarnos en que el método tradicional se basa en aprobar y no en hacer que los alumnos aprendan. Para ello, lo mostraremos con nuestros argumentos que ya hemos ido mostrando desde el comienzo de nuestras intervenciones. Sin embargo, me gustaría aclarar el tema de que ustedes defienden que los métodos alternativos aportan menos igualdad entre los alumnos a diferencia del método tradicional. Sin embargo, esto no es así. Nuestra razón es que estamos creando una sociedad segregacionista. Ya ha introducido este tema mi compañera Lucia García en su primera intervención, pero yo, dado que han vuelto a reiterar en este asunto, lo volveré a mencionar. Dado que el método tradicional se basa, como ya he dicho, en hacer que los alumnos se aprueben en base a unos exámenes únicos para todo un conjunto de alumnos con capacidades diferentes, esto lleva a dividir a la sociedad entre los que supuestamente sí sirven y los que no sirven. Sin embargo, ¿qué pasa con esas personas que, a lo mejor, han tenido un mal día a la hora de hacer el examen o a lo mejor no tienen las mismas capacidades que otro para hacer pruebas matemáticas, de lengua, de literatura o de artes? No pasa nada. Además, precisamente, los métodos alternativos sí que ofrecen diferentes optativas para buscar y fomentar el talento de cada alumno mediante también pruebas diferentes que no son subjetivas, ya que, como vemos en esta gráfica de aquí, se hacen diferentes tipos de pruebas en los que las pruebas subjetivas, como ustedes defienden, simplemente representan el 2% de ellas, al igual que lo pueden representar en el método tradicional con ese porcentaje que se suele aportar sobre el comportamiento en la clase. Esto por no incluir que, como ya he dicho anteriormente, las capacidades de cada alumno, a diferencia de lo que dicen ustedes, sí que importan. Bueno, siguiendo con esto, nos gustaría reiterarnos en los libros de texto que ustedes han sacado el tema de que en los métodos alternativos no se dan libros de texto y que estos sí pueden beneficiar. Sin embargo, ¿qué coste suponen estos y hasta qué punto nos favorecen del todo? Pues bien, les mostraré la siguiente gráfica. Como podemos ver en esta gráfica de aquí, los libros de texto suponen un gasto de una media de 367,37 euros de media. Además de que, dependiendo de las diferentes comunidades autónomas, hay una gran diferencia entre el coste de estos. Esto lo que quiere decir es que en los métodos tradicionales sí suponen un gran gasto y que, además, no nos queremos centrar en el tema de la financiación, ya que en este debate nos centramos en temas pedagógicos. ¿Cómo pueden los métodos alternativos superar al método tradicional? Igualmente, siguiendo con esto, nos gustaría llevar esto al tema de la descentralización en nuestro sistema educativo. Pues bien, España es uno de los países con mayor descentralización en nuestra educación. Esto lo que nos lleva es mayor insostenibilidad y, por lo tanto, mayor desigualdad. ¿Esto a qué se debe? Pues como podemos ver otra vez en esta gráfica de los libros, a la diferencia que hay entre comunidades autónomas. Sin embargo, con los métodos alternativos, lo que ofreceríamos es una menor diferenciación entre recursos y, por lo tanto, calidad de la educación. ¿Sí? ¿Su pregunta? ¿Se está sugiriendo perder la libertad que tiene cada autonomía? No estoy sugiriendo la libertad que tiene cada autonomía. De hecho, en eso se basa nuestra democracia y estoy completamente de acuerdo en ello. Sin embargo, si descentralizamos nuestro sistema educativo, cada uno adoptará la libertad de diferir los conocimientos que ustedes tantos defienden y, por lo tanto, los métodos alternativos lo que nos pueden brindar, a diferencia del método tradicional, es que se centren en otro tipo de recursos y materiales, como ya puede ser salir a la naturaleza, no tienen que incluir ningún coste, o materiales más pedagógicos. Es por esto que los métodos alternativos presentan unos mayores beneficios financieramente y también pedagógicamente en vez de los métodos tradicionales. Además, volviendo al tema de las evaluaciones subjetivas, nos gustaría reiterarnos en que existen varias técnicas, como técnicas de evaluación con objetivos cognitivos, pruebas de respuestas libres, pero limitadas, para no dar lugar a una equivocación de conocimientos y pruebas de dobles alternativas, lo que nos lleva a que se dé la posibilidad de realizar pruebas externas, como son la EBAU o PISA. Y es que, como vemos, en este informe de la Escuela Montessori reciben un 8,79 de media en las pruebas de EBAU. Lo que queremos decir nuestro equipo con esto es que debemos mejorar nuestro sistema educativo y la respuesta para esto no es seguir mejorando el método tradicional a través de nuevas leyes, que lo único que nos han llevado es a la descentralización aún mayor de este sistema, sino a hacer un cambio radical y aportar los métodos alternativos con los beneficios que estos aportan. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Figueroa y soy la refutadora de número 2 del equipo Esclavas 2. Estamos aquí porque se nos ha hecho una pregunta. ¿Debe el sistema de educación pública cambiar su sistema de educación tradicional por unos modelos alternativos? Nosotros respondemos con un rotundo no. Primero, refutaré los argumentos del equipo contrario y, posteriormente, desarrollaré nuestra argumentación. El equipo contrario nos ha presentado dos argumentos. La comparación de las ventajas y desventajas de estos métodos y la competitividad. Pues bien, ¿acaso la competitividad no puede ser sana? ¿Quién ha dicho que tenga que ser un ejemplo malo? Ahora mismo estamos compitiendo en un debate de oratoria y, que yo sepa, voy a una educación tradicional. La educación tradicional promueve también esta competitividad. ¿Por qué razón? Tenemos todos una misma base en la educación tradicional, que compartimos matemáticas, ciencias, lengua. ¿No es mejor resaltar lo que se nos da bien comparado con todos que dentro de los cientos? Porque yo destaco matemáticas, pero me comprarán con los millones y millones de matemáticos que conozco. ¿Dónde está ahí la motivación? A mí se me puede dar muy bien, pero como estoy entre los mejores, esa motivación no me la desarrolla, porque entre los mejores soy de lo peor. Entonces me considero insuficiente. ¿Su pregunta? Si esa competitividad da una mayor desmotivación y, por lo tanto, un mayor abandono escolar, ¿esa qué es esa competitividad sana? Yo estoy hablando de competitividad sana, como he mencionado, no de competitividad que no tenga que ser sana. Y que yo sepa, hemos demostrado que esto se puede aplicar en los métodos tradicionales, como estamos usando ahora una competitividad sana. Yo no considero que ustedes sean mi rival, yo estoy aquí para aprender. Y considero que ustedes también. La competitividad no tiene por qué ser algo que nos retenga, puede ser algo que nos ayude a evolucionar, a mejorar. Yo hace unos días hice un debate y lo perdí, pero estoy aquí, he llegado a la final, he evolucionado por esta competitividad, todo gracias al método tradicional. También hablan de una comparación, la desmotivación. ¿Pero acaso los métodos tradicionales no cuentan con orientadores que se preocupan por ti? Orientadores que tienen en cuenta si has tenido un mal día y puedes hacer un examen de recuperación. Han hablado también de que solo evaluamos los métodos de exámenes, pero en el largo se equivocan. En eso se equivocan, lo siento. También evaluamos presentaciones en equipo, que ahí hay un liderazgo, porque hay un equipo. Y, por ejemplo, en nuestro equipo, ¿acaso no había un líder que ha venido aquí a coger a favor o en contra? También fomenta liderazgo, también fomenta la charla. Y, de hecho, también han mencionado la memoria, que es una cualidad cognitiva, auditiva, activa. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre la memoria montamos lo que sería el desarrollo. Sin una memoria no podemos fomentar la comprensión de la que tanto presumen. Esa base memorística, esa base de conocimiento, de culturización. En los momentos alternativos no está esta culturización porque el niño de 10 años elige lo que quiere hacer. Si quiere ser bombero, se dedica a ser bombero y no se hacen otras aptitudes como la ecografía, la lengua, que promueven la creatividad y la ortografía. Es una cultura básica que todo el mundo debería tener. Entonces yo les pregunto, si yo quiero ser bombero, pero luego quiero cambiar, podría. ¿Tengo esta base que me permite ese cambio? Pues no, la verdad es que no. Entonces estaría toda mi vida dedicando un trabajo que sería ser bombero, el cual no gozo y no me gusta. Entonces, ¿dónde está la motivación? ¿Dónde está ahí querer hacer mi trabajo y que eso luego se vea ambientado en la economía? No lo encuentro, la verdad. Han hablado de la individualización, de cómo esta nos permite avanzar y nos desarrollarnos. La individualización, ¿acaso no se aplica también en los métodos tradicionales? Nos han achacado que son muy básicos, que son antiguos y de pocos recursos, pero la tradicional también evoluciona. No estamos hablando de lo tradicional de hace 8.000 años donde se pegaba a los alumnos. Hemos evolucionado. A mí no me maltratan, que yo sepa. Entonces yo les pregunto, si la tradicional evoluciona, ¿por qué haríamos un cambio que se aplica en una educación pública que puede crear cambios irreversibles y que no nos han demostrado que estos cambios se apliquen en una población tan amplia? Los modelos alternativos solo funcionan en pequeñas agrupaciones. Países tan grandes como España, Italia o Francia tienen una población bastante amplia, donde la individualización no se puede desarrollar de la misma forma. Por no hablar de numerosos estudios que se llevaron a cabo durante la cuarentena. En esto se muestran que más de la mitad de la educación se basaba en clases online, videoconferencias, textos o problemas por ordenador. Sin embargo, solamente apenas un 60% de la población tenía acceso a estas, dejando un amplio 40% de la población sin acceso a ellas. Siendo la educación pública un derecho que lo dice la Constitución y creemos que todos estamos de acuerdo en ello, ¿por qué yo, que no tengo estos recursos económicos, tengo esta desigualdad? ¿Acaso no somos todos iguales a la educación? ¿No tenemos todos este mismo derecho? Por otro lado, nos encontramos con un problema. ¿Cómo pretendería el Estado llevar a cabo estos métodos? El principal problema sería la población, el aumento inconsiderable de la población, ya que no podríamos desarrollar esta individualización. Pero, sin embargo, también hay otros, ya que se perderían los recursos como la memoria, que ya he mencionado posteriormente. Y, aparte, nos encontramos con un grave problema. No nos encontramos con los recursos necesarios. Por eso afirmamos que la educación pública no debería cambiar su modelo tradicional por unos alternativos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Buenos días. Mi nombre es Alejandro Esquerra y, a continuación, realizaré el turno de conclusión. Antes, me gustaría agradecer al equipo contrario la pasión puesta a sus discursos, a los jueces y a la organización por la oportunidad que nos brindan en este noveno torneo tido. Hagamos balance de lo ocurrido. Mi equipo ha defendido la postura en contra. Es decir, que no debe el sistema de educación pública cambiar a los métodos alternativos. Y, por tanto, el otro equipo estaba a favor. El equipo contrario nos ha mostrado dos argumentos. Su primer argumento de comparación de los dos métodos y su segundo argumento de la competitividad. En su primer argumento nos han hablado de que nos hemos quedado estancados y que el método tradicional es básico, a lo que mis compañeras le han respondido que el método tradicional mejora y avanza en el tiempo. En fin, evoluciona y nos permite tener una base para utilizar en el futuro. También nos han hablado de que necesitamos un profesor para cada cuatro alumnos. Y mis compañeras le han dicho que no nos podemos permitir esa cantidad de dinero debido a que solo el 4,27% del PIB se destina a la educación. También nos han dicho que todo se base en la memoria. Y nosotros le hemos respondido que es una capacidad cognitiva activa y, por tanto, nos ayuda a razonar. En nuestro segundo argumento de competitividad, os hemos respondido que no tiene que ser mala porque puede ser sana y también nos puede ayudar a evolucionar. Hasta aquí, nuestro equipo ha sido capaz de refutar las razones del equipo contrario. Por contra, mi equipo ha defendido su postura mediante nuestros dos sólidos argumentos. La ruptura del principio de igualdad educativa y la pérdida de recursos valiosos. En nuestro primer argumento, hemos demostrado que no se deberían implantar otros módulos alternativos debido a la ruptura de la igualdad educativa. Hemos hablado sobre la capacidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. La heterogeneidad y la apuesta por el interés del alumno, como decía en su tesis Ani Pérez, agrava las diferencias de clase, porque el contexto socioeconómico marca sus intereses, pues no todas las familias pueden ofrecer los mismos estímulos. En nuestro segundo argumento sobre la pérdida de recursos valiosos, hemos demostrado que nuestro modelo nos ofrece multitud de ventajas, entre ellas la socialización adecuada de la edad, la secuenciación de conocimientos, y la educación es accesible y obligatoria para todo el mundo. Por tanto, mi equipo defiende que el sistema de educación pública no, no y no, señores, no debe cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros módulos alternativos, debido a nuestros dos sólidos argumentos, la ruptura de principios de igualdad educativa y a la pérdida de recursos valiosos. Y creo que en este debate se ha demostrado claramente. Según ustedes, señoras y señores, parecería que el método tradicional no nos aporta nada, ¿verdad? Y nos deja a la mente como esta ficha, vacía. Pero en realidad, el método tradicional lo que nos hace es llenarla de nuevos conocimientos. Como esta ficha. Muchas gracias. 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 Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio. Octavo Paz. Buenos días. Mi nombre es Aitana Madrid y soy la encargada de la conclusión del segundo equipo del Carmen Condo. Antes de nada, quería agradecer al jurado, al equipo contrario, al público y al staff, especialmente al Cámara, por permitir que estuviéramos aquí presentes hoy. Ante la cuestión planteada de si debe España cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros métodos alternativos, como hemos estado demostrando a lo largo de este debate, nuestro posicionamiento es a favor. Ahora pasaré a comentar algunos puntos en común que me han llamado la atención y que cada equipo ha refutado con sus razonamientos. Estos han sido la igualdad de oportunidades y la manera de evaluar de cada sistema. En cuanto a los argumentos del equipo contrario, estos se han basado en dos. El primero, en la ruptura del principio de igualdad educativa. Y han mencionado la desigualdad de los métodos alternativos, a lo que nosotros hemos refutado diciendo que el método tradicional no es inclusivo, ya que califican a los alumnos con una simple prueba que solo se trata de un tipo exacto de capacidad. Entonces, si el alumno no cumple con esas capacidades, el resto de grandes cualidades que tiene no sirven. Esto no ocurre en los métodos alternativos, pues se califican los alumnos dependiendo de sus cualidades y no con un simple examen. El explicar un segundo argumento en la segunda refutación impide el diálogo entre el debate, pero por lo que hemos podido captar, se ha tratado de la pérdida de los recursos valiosos, a lo que nosotras, en el método alternativo, consideramos que los recursos valiosos es la motivación del alumno por el aprendizaje. En cuanto a las evaluaciones subjetivas que ha mencionado el equipo contrario de los métodos alternativos, hemos refutado que se realizan diversas pruebas en estas, como por ejemplo la VAO, que aunque sea un examen del método tradicional, los métodos alternativos tienen una gran media. En cuanto a la pregunta que les hemos realizado de la competitividad que promueve el internacional y que lleva al abandono escolar, si es sana, el equipo contrario nos ha dicho que es una competitividad sana. Pero entonces, como hemos argumentado, ¿cómo puede ser tan sana si desarrolla la desmotivación en el alumno? Los argumentos que hemos utilizado para defender nuestra posición son los siguientes. En el primer argumento, hemos hablado de la desmotivación del alumnado, del profesor como figura de autoridad y de su manera de impartir conocimiento. En el segundo argumento, hemos explicado cómo el sistema tradicional desarrolla una sociedad segregacionista que realiza una división entre los que sirven y los que supuestamente no sirven. Y ahora, como ha dicho mi compañera en la introducción, en las últimas décadas se han realizado cambios drásticos en diversos ámbitos de nuestras vidas. ¿Cómo lo son? En el transporte, en la comunicación, en la tecnología, el mundo es prácticamente reconocible para generaciones que aún están vivas, excepto por la educación. Porque permítanme decirles que la única diferencia que encuentro yo en estas fotos es que en este aula hay alumnos y en esta no. Además de que, como dijo Albert Einstein, lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Por ende, si no estamos contentos con el sistema educativo actual, ¿no deberíamos dejar que los estudiantes aprendiesen de manera correcta y cambiar para formar a los líderes del futuro? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por este fantástico debate. Mientras los jueces se van a deliberar, les va a acompañar Lucy aquí, vamos a organizar el acto para la clausura institucional y entrega de premios. Aproximadamente estamos, digo para que nadie se marche, porque en diez minutos empieza el acto institucional. Muchísimas gracias.